Bueno, primero es un gusto estar acá en tránsito, siempre es un gusto, siempre venimos. Y segundo, el gusto más grande de haberlos encontrado ustedes, tanto a Miguel como a Santiago, porque la verdad que nos llevamos, con 59 años que yo tengo, me llevo, creo que, no, un sinfín de experiencias que ustedes, en pequeñas cositas que han ido contando, aún no lo han ido tocando, digo, por ahí. Tengo 59 años contra la juventud de ustedes. Miguel, por ahí, primero, ¿cómo se han sentido acá en tránsito? Ha sido un placer estar en tránsito, verdaderamente estoy como en mi casa, porque tengo como una mamá y un papá, tenemos amigos, tenemos familiares, o sea, estamos como en mi casa, no nos ha faltado de nada. He gastado 100 pesos en dos días porque me han dado de todo, me han invitado a comer personas que no conocía, de verdad, como en mi casa. Tránsito yo nunca lo olvidaré, nunca. Santiago. Igual, igual que Miguel. Nosotros, por suerte, viajamos mucho y nos gusta ayudar, y conocimos a un chico de una mamá, una señora acá del pueblo, y nosotros le ayudamos en España, y nunca pensábamos que nuestro paso por la Argentina, porque tenemos un largo viaje, y tránsito no aparecía ni en el mapa para nosotros, y este viaje lo puso en el mapa. Muchas de nuestras amistades conocen tránsito, saben de cómo nos han tratado, y Estela y la familia, la intendenta, ustedes acá, nos han demostrado que las puertas se abren, se abren y dar la mano amiga a una persona, y el corazón de un voluntario vale más que cualquier peso, que cualquier... es bonito. El paso por tránsito ha sido muy bonito. Bonita experiencia. Si bien nos llevamos algunos extractos de los que ustedes han comentado, en imágenes, para después compactar y poner en nuestro sitio web, es bueno también, a lo mejor por ahí, si es que tendríamos que hacer un documental con ustedes dos, pero hay que resumirlo mucho. Las experiencias, ¿cómo nace esto que ustedes hacen? Esto nace porque muchas veces Santiago y yo lo decíamos, nos gustaría ayudar y dar unas charlas y contar la experiencia, y realmente, personalmente creo que ha sido el destino el que nos ha hecho que surja esta ocasión, el destino, ha sido el destino, lo queríamos, entonces el destino nos ha llevado acá, y creo que merecemos estar acá, el destino ha sido, y hemos caminado mucho y ha habido muchas historias antes que estas. Claro, cuando hablas de caminar mucho y muchas historias, estamos hablando de más de 70 países. Exacto, 71 países, entonces, puede ser el premio al esfuerzo, el destino, ¿qué es el destino que nos ha juntado hoy acá? Creo mucho en el destino yo. Santiago. Igual, nosotros tenemos un montón de cosas, la charla de hoy ha sido bonita, para algunos a lo mejor larga, para otros corta, para nosotros bien corta, porque en 70 países y en muchos años de viaje hay muchas cosas, muchas anécdotas, hemos contado la mayoría y en la totalidad todas han sido buenas, pero como en tránsito, en pocos sitios nos han tratado, abriéndonos la puerta y dándonos la mano, amiga, y tratándonos de esta manera, y reconociendo el esfuerzo, lo que supone viajar, lo que conlleva viajar, y nosotros intentando aportar a los chicos, quien quiere puede, por muy grande que sea el sueño, por muy lejos que quieras que está, si quieres puedes llegar, hay que cerrar ahí el puño fuerte y tirar para adelante con todo y llegas, si quieres puedes. Diego, Santiago, ¿cuántos países te ha tocado recorrer en tu casa? Pues yo llevo 52, creo, con este viaje, que pasaremos por Chile y terminaré yo en Colombia visitando a Yair, el hijo de Estela. Es difícil el canso de Miguel, porque Miguel no lo pienso. No, Miguel, él fue el que me metió a mí en esto de viajar y llevamos caminando muchos años juntos y si Dios quiere seguiremos caminando, solo pedimos salud y alegría, como hasta ahora, con eso nos vale. Digo, tanto recorrido, uno dice recorrer países y uno por ahí plantea no aprender nada, en el caso de ustedes aprender mucho, porque hoy tiraban varios tips donde nosotros decíamos, wow, como el tema del agua, como el tema de un niño con el sillón en la cabeza y decimos, apa, son cosas que pasan, ¿no? Te das cuenta de, y agradeces todo lo que tienes, la suerte de haber nació en un país como España, en nuestro caso, ¿no? o Argentina de que se puede estar mal, pero siempre se puede salir y lucharla, se puede lucharla. Acá en tránsito hemos visto que hay mucha ayuda vecinal, los vecinos todos se ayudan. Todo el pueblo se ha tirado a la calle. Entonces eso es un buen recuerdo de tránsito, todos se ayudan. Sabemos que en varios casos concretos se ayudan todos y eso es brutal. Claro, y va muy de la mano de la esencia. Creo que venimos a este mundo para ayudar. La base es ayudar. ¿Y por qué no? No cuesta nada. Si tienes un choripán y el lado tiene hambre, le das medio choripán. Tú comes y él come. Solucionado el problema. Vienen de España, ¿se extrañan en algún punto o ya se han muy acostumbrado a todos los viajes? Siempre es difícil salir de tu país, alejarte de tus amigos, de tu familia, pero en lugares como acá siempre haces un pequeño paréntesis. Te tratan bien, te lavan la ropa, te hacen de comer, te preguntan qué tal estás, qué necesitas. Siempre es difícil, pero como nos gusta viajar y nos gusta ayudar, como dice Miguel, por muy jodido que estés, siempre tienes algo que dar a los demás. Aunque solo sea la sonrisa. Bien, nosotros, es como que he hecho la... Me ha emocionado tanto el diálogo de ustedes que es como es que hemos hecho la nota al revés, porque ahora les voy a, como cierre, les voy a preguntar en especial qué hace cada uno de ustedes más allá de los viajes, ¿no? En tu caso, en tu caso, trabaja con chicos, con fútbol. Sí, tocamos el tema de los chicos, de los jóvenes. Yo trabajo en un sitio en el que hay mucha gente, muchas distintas maneras de pensar. El hecho de decir que yo me voy un mes a la Argentina, yo solo, quizás, con un compañero, con un amigo, porque por ahí el viaje yo termino solo. ¿Estás loco? Todos. ¿Estás loco por qué? O sea, yo viajo, yo voy a conocer el mundo, otro país, otra cultura, otro idioma, otra moneda, voy a ayudar y yo estoy loco. Entonces el mundo está al revés. Sí. Hay que salir de tu lugar. Que está al revés el mundo, de verdad. ¿Y en tu caso? En mi caso tengo un gimnasio y, bueno, tengo 33 años y desde los 17 que laburo un montón de diferentes trabajos, buenos, malos, de noche, de día y el premio fue tardar en llegar y a mí me llegó laburando y esforzándome como uno más, como uno más. Y viajar, yo soy quien soy por viajar y por el deporte. Yo, digo, voy a cerrar con una cuestión muy fuera de lo periodístico, creo que nace más de dentro de uno. Acá, mi camarón lo formativa me conoce muy bien porque lo conozco muy chiquitito en su actividad del fútbol, como el papá que tenemos una amistad hace muchos años. Yo le planteaba a la intendenta que esta charla de ustedes había salido mucho mejor que si hubiera sido una capacitación organizada, pautada o que estaba dictaminado que tal día iba a haber una charla de este tipo. Dije que mejor. Y la verdad que uno se lleva de dos personas jóvenes como ustedes se llevan muchos valores del recorrido que ustedes han hecho que nos sirven en lo personal, que nos sirven. Por ahí nos sirven para decir no estamos tan locos por ahí cuando profesamos algunas cosas, le decimos en mi caso a mis nietos algunas cosas de valores, de cuestiones, de cosas que tienen que ver con el que menos tiene y estar cerca del que menos tiene porque la vida es eso. Hoy estamos, mañana estamos. Así que realmente chicos ha sido gratísimo. La invitación de Eduardo ha sido muy grata. Me perdí la gran posibilidad de estar con Maravilla y que admiro más que como goceador, como persona porque uno lee y se intruye con cómo es la persona, una persona que está en el boxeo, que ha pasado por el teatro también y que ha tenido siempre muy buenos comentarios de la calidad humana que tiene con la gente, que viene de abajo y con la gente. Planteo y estoy muy de acuerdo con que muchas veces la gente invade, hay que ser un poquito y respetar un poco que después llegue el momento de las potas y todas esas cosas. Porque cualquier persona conocida sigue siendo un ser humano, tiene los mismos miedos que nosotros, va al baño como nosotros, tiene gustos, problemas, incluso tener muchos creo que generan más problemas que no tener nada. Hay un grupo puertorriqueño que se llama Calle 13 que dice que lo bueno de ser pobre es que nadie te roba nada. Porque eres pobre y no te pueden robar nada y creo que tener mucho a veces da problemas. Bueno y lo final es que es muy claro que con una sonrisa podemos pelear todo lo que venga. Hay veces que viene el carro bastante cargado pero si le metemos por ahí una sonrisa por ahí hasta nosotros mismos cambiamos de esta hora. Es gratis sonreír. Y es gratis. Elige cada mañana. Acá en Argentina todavía no la cobran espero que no la cobren la sonrisa es gratis. Santi y yo pensamos que lo mejor de la vida es gratis. Los mejores valores son gratis. Los gestos la de sonreír la educación el respeto incluso dormir es gratis y es muy bueno el deporte salir a caminar correr la brisa de la mañana el sol una puesta de sol amanecer un lago un río el mar lo mejor es gratis. Hace falta medios para llegar al lugar pero lo mejor es gratis. Un buen abrazo de un buen amigo que te llena hay de energía un ser humano que te acoge como a sus hijos o su casa vos que ahora con tus palabras también te estás nos llegaron te estás abriendo con tus palabras y eso nos gusta lo mejor es gratis. Sí, sí me parece que sí. ¿Cuál es el destino que tienen ahora saliendo de tránsito? ¿Hasta dónde? No hay destino Ushuaya destino final Ushuaya pasando por donde nos lleve el viento Mendoza Bariloche Perito Moreno por ahí Valparaíso en Santiago de Chile no sé dónde nos lleve el viento. Queremos una idea una rutita y queremos ir a San Juan a ver a otra a una chica argentina que yo la alojé queremos ir y devolverle el favor él la ayudó en España y está por allá cruzar a Chile para conocer un poquito también Santiago ya que estamos acá para conocer la capital y luego ya es bajar todo hacia Ushuaya Barriloche Punta Arenas Ushuaya y entre medias me quedo aquí tenemos un cacao de lugares de tanto viaje que a veces es conocer lugares es fácil tránsito no estaba en el mapa no estaba en los planes y fue fantástico tres días aquí la frase final de ustedes ¿qué quieren decir San Diego? ¿qué quieren decir? para los pibes y para los no tan pibes porque nos llegó a mí me llegó las palabras de usted que cómo se le puede arrugar la garganta a una persona mayor al oírnos a dos jóvenes que hemos pasado por tanto y a la vez por tan poco la frase ¿por qué no? ¿por qué no ayudas? ¿por qué no sales? ¿por qué no caminas? cuando a mí me dicen mi trabajo pero vas a alojar a un argentino que viene a tu casa que no conoces de nada ¿por qué no? ¿por qué? esa es la frase ¿por qué no? Miguel yo la frase es que los sueños pueden ser difíciles pueden tardar en llegar pero luchando remando los sueños se cumplen y siempre son realidad y si los sueños no dan miedo no son sueños si un sueño te da miedo es porque realmente es un sueño que realmente Dios los proteja y los acompañe y puedan seguir cumpliendo sueños ese es el deseo nuestro de acá muchas gracias muchas gracias y hemos hecho una pequeña experiencia hoy que se las comunico a los dos que es Matías detrás de cámara porque él siempre ha estado de este lado de la cámara a él siempre le hemos hecho las notas ahora creo que él ha aprendido lo que es estar del otro lado ¿no es cierto? así que gracias y que Dios los acompañe muchas gracias 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 Matías gracias Matías no Matías no Matías no Matías no Matías ¡Suscríbete al canal!